¡Venga, hermano! ¡Vamos a recordar que te haces escuchar! Ahora que... ¿Qué? ¿Por qué? En la luz de la bella ciudad No, señor Este amor Dios me hace fleco Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro ¡Venga, hermano! Te contaré de mí De todas las noches que pelas solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo Por ser tu cuerpo No tengo nada Mira, quiero tus besos Y tu mirada ¡Eh! Porque eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y la mano Y la mano Y la mano arriba ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¡Juntamente! ¡Vámonos! Vanesita, las chicas me explotan mucho Marco, para ven ahí ¡Eso sigue, Che! ¡Che, che, che! ¡Que sigue, que sigue, que sigue!